La tarde que nos revelen esto, la tercera cuestión que veo es que se van a empezar como a identificar diferentes cepas del coronavirus. Diferentes cepas del coronavirus. Me dijeron, me dicen mis guías que van a empezar a identificar diferentes cepas del coronavirus, que tal vez hoy por hoy están como en estudio de no saber bien cuáles son o cómo identificarlas. Diferentes cepas que... Diferentes cepas del coronavirus. Diferentes cepas del coronavirus. Diferentes cepas del coronavirus.